Con alegría en el corazón Hoy doy las gracias a Dios Porque antes de nacer Ya había escogido para mí un regalo Un regalo que en su interior Contenía el amor Un regalo que en su interior Guardaba los más tiernos abrazos Un regalo que me mostraría Las estrellas a través de una mirada Un regalo que me daría valentía Con sonrisas de fe y esperanza Es mi madre que me mostraría Las estrellas a través de una mirada Es mi madre que me daría valentía Con sonrisas de fe y esperanza Un regalo con las palabras Para dar sabios consejos Un regalo con manos suaves Para dar tiernas caricias Un regalo con todo lo necesario Con todas las grandes virtudes Y con todas las bendiciones Es mi madre que me mostraría Ese regalo eres tu mamá Un regalo que me mostraría Las estrellas a través de una mirada Un regalo que me daría valentía Con sonrisas de fe y esperanza Es mi madre que me mostraría Es mi madre que me mostraría Las estrellas a través de una mirada Es mi madre que me daría valentía Con sonrisas de fe y esperanza Es mi madre que me mostraría Es mi madre que me mostraría Las estrellas a través de una mirada Es mi madre que me daría valentía Con sonrisas de fe y esperanza Es mi madre que me mostraría Las estrellas a través de una mirada Es mi madre que me mostraría 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 Con sonrisas de fe y esperanza Es mi madre que me mostraría Es mi madre que me mostraría Gracias por ver el video